Los 6 mejores productos de Disney Bahiana que no te puedes perder Compré el Lego 43.210 Disney Princess Barco Aventurero de Bahiana para mi sobrina y fue un gran éxito. La construcción fue fácil y emocionante, y la niña quedó enamorada del delfín incluido. Lo que más me sorprendió fue lo resistente que es el barco, es un juguete de muy alta calidad. Mi sobrina ha jugado con él todas las horas que ha podido, y no se ha roto ni un solo pedazo. Definitivamente recomiendo este set a cualquier niño o niña fanática de las princesas Disney y la construcción. Me encantó la muñeca de la princesa Bahiana de Disney. Lo primero que me llamó la atención fue su detalle, la corona de flores y su vestido de diferentes colores. Además, los accesorios que incluye, como su collar y pulsera, la hacen aún más realista. La calidad del producto es excelente, está bien hecho y es resistente. Además, es seguro para niños mayores de 3 años. En general, es una excelente opción para fans de las princesas de Disney y de esta película en particular. Me encanta la muñeca de Bahiana Royal Shimmer Princess de Disney. Los detalles son impresionantes, desde su hermoso vestido hasta los accesorios preciosos que vienen con ella. Mi hija de 3 años se divierte mucho cambiándole los conjuntos y jugando con ella. Además, es un juguete seguro para los niños pequeños, y está hecho con materiales duraderos de alta calidad. También apreciamos el mensaje positivo y empoderador que Bahiana representa. Sin duda, esta muñeca es un gran regalo para cualquier niño fanático de Disney. Me encanta la muñeca Disney Princess Royal Shimmer Moana Doll. Es muy bonita y todos los detalles están perfectamente hechos. El vestido y los accesorios son realmente hermosos. Mi hija la adora y se divierte mucho jugando con ella. Además, es un gran juguete para fomentar la creatividad y la imaginación de los niños. Definitivamente recomiendo esta muñeca para cualquier fan de las princesas de Disney y de Moana. Estoy muy feliz con mi muñeca de Bahiana Grande. Su altura de 38 centímetros la hace perfecta para jugar y su vestido, zapatos y tiara pueden ser removidos, lo que da a mi hija una gran variedad de opciones para vestirla. Incluso los detalles más pequeños en la muñeca son preciosos, como su mechón de pelo Carly y su estilizada figura. Mis hijas han pasado horas imaginando historias y aventuras con la muñeca de Bahiana Grande. Definitivamente la recomiendo para niñas de 3 años en adelante. Me encanta la muñeca Bahiana Cantante de Disney Princesas. Mide 38 centímetros y tiene un hermoso vestido que luce igual que en la película. Lo mejor es que canta la canción How Far I'll Go, es como tener a Moana en casa. La calidad del sonido es excelente, y las luces del vestido hacen que la muñeca sea aún más especial. Es un regalo perfecto para cualquier fanático de las princesas de Disney y de Bahiana. Lo recomiendo completamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.